Fue en el cruce de las calles Tamaulipas y Toluca de la colonia Colinas de Juárez, donde alrededor de las 7 de la mañana se recibió el reporte al sistema de emergencia 911, el cual indicaba que un cuerpo sin vida de una persona envuelta en una cobija se encontraba en la zona. Hasta el citado cruce llegaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes tras confirmar el hecho, acordonaron el área y solicitaron la presencia de los agentes de la Fiscalía General del Estado. A la distancia se podía apreciar que el cuerpo había sido envuelto en un cobertor blanco y, según la autoridad, mostraba huellas de tortura. Minutos después de las 8, el servicio médico forense trasladó el cadáver a sus instalaciones.